¡Suscríbete al canal! A partir del 2003, donde muchos han perdido su fuente laboral y se han formado en cooperativas. Algunas fábricas que se recuperaron, por ejemplo, han formado de este modo su nueva fuente de ingreso a través de la cooperativa y otras que generan su trabajo, por ejemplo, en el ámbito municipal, llevando a cabo veredas, llevando a cabo ladrillos. En fin, a través de este informe vos te enterás de qué se trata. De acá salen materiales que se distribuyen para las cooperativas, para las instituciones. De acá en el taller de herrería se hacen parada de colectivo, canastos de basura, señalizadores, puertas, ventanas, portones, todo tipo de abertura para las instituciones. Y me encargo de la parte de abertura, es decir, ventana y todo lo que es las puertas. Lo que tengo, con 53 años estoy trabajando, estoy haciendo algo que me gusta, hace 5 años, 4 que estoy en la cooperativa y me inicié con ellos, hacia la bloquera, es como un pedacito mío con mis compañeros. El hacer bloque, el hacer ladrillitos, uno aprende. A mi edad es muchísimo lo que tengo. Una oportunidad que tuvieron un montón de compañeros acá que en otro lado no la tenían. Los chicos de hacer casitas, a tener su bloquera propia, es como nuestra fábrica, digamos, la sentimos así todos. Tenemos un montón de trabajos hechos en todo Berazategui que es bueno pasar y verlo. Eso lo hicimos nosotros, eso se hizo en nuestro taller. Por donde vayas tenés una parada de colectivo que la hicimos acá. En un momento uno se frena, se para, mira y ahí reaccionás, ahí te cae la ficha de decir ¡Wow! Esto estamos haciendo nosotros, esa gente hace esto. Es impresionante eso. Sirve mucho también para poder emprender, aprendimos mucho y como mujeres también para podernos independizar. Para mí es una oportunidad de trabajo porque yo soy una persona de una edad determinada. La empresa no le den la oportunidad a gente como yo o de la edad mía para poder seguir normalmente trabajando, como cualquier persona. De no tener nada, tener un mini emprendimiento es importantísimo. Desde la cabeza para abajo nos contagiamos todos y a todos nos gusta nuestro trabajo. Es algo que emprendimos nosotros. La bloquera nació con nosotros. Y este cambio me ayudó muchísimo y bueno, son cosas que te edifican. Y darle el plato de comida a mi familia continuamente y ampliar un poco más los conocimientos que uno tenía y tener realmente un oficio constante. Tener los elementos, tener los medios necesarios para poder llevar adelante una familia como la que tengo yo. Por supuesto que luego de esta nota no queda más que desde la producción de Conexión Sur mandar un gran abrazo a todos los vecinos del Conurbano, por supuesto, por el Día del Trabajador. Y también, obviamente, a la producción de Conexión Sur. Vamos a continuar con más, con una capacitación que se hizo en el Centro Cultural El Patio de Beraza Tegui que tiene que ver obviamente con la cultura y en este caso con darle herramientas a los vecinos para continuar con la producción de más cultura en la zona sur del Gran Buenos Aires. Es un programa que pertenece al área de industrias creativas, es un programa que se llama Emprender Herramientas para la Acción. Justamente como dice el nombre, es acercar a todos aquellos productores a que no se queden en la teoría y accionen en la práctica y se animen a hacer sus aprendimientos. Que los productores locales puedan tener un lugar donde poder mostrar sus productos, generar redes, oportunidades de negocios y ahí tienen que traer sus tarjetas personales, sus books digitales, muestras de productos, justamente es la unión de productores para que puedan vender o generar contactos futuros, ¿no? Tienen que inscribir por mail o llamar por teléfono, el mail es y creativas.com.ar o sino al teléfono 416-6190 de 9 a 15 horas. La inscripción es gratuita de los que siguen y bueno, con eso solamente pueden participar. Obviamente al principio hay un poco de trabas, de soltarse, pero después termina enganchándose y presentar su proyecto y siguen hablando ellos solos, surgen debates, que eso es lo rico, ¿no? Encontrar lugares donde poder decir cuáles son las problemáticas y nosotros acompañarlos. El lunes 18, José Gaulic da lo que es planificación de negocios, ya entramos en la parte más teórica y de profundización para organizar tu emprendimiento. Una nueva conmemoración de lo que fue el triste hundimiento del crucero general Belgrano nos convoca en esta oportunidad. Y Conexión Sur ha llevado a cabo una entrevista muy sentida con un integrante que cuenta en primera persona cómo fue el hundimiento del crucero general Belgrano en las Islas Malvinas. Recordemos esta guerra que se dio entre Argentina e Inglaterra y que cuando el crucero general Belgrano de la flota naval argentina se encontraba en una zona donde no se lo podía atacar, fue brutalmente hundido y muchas personas murieron, muchos combatientes murieron en lo que fue este hundimiento. Un veterano cuenta en primera persona qué fue lo que pasó. El primero de mayo se informa de que salía una corbeta inglesa hacia Chile con dos escolta. Entonces se le ordena al crucero Belgrano salir a cortar, interceptar. En su momento hay un satélite norteamericano que delata nuestra posición, se le informa al Reino Unido. Bueno, es cuando desde ahí ya nos empieza a seguir el submarino Conquer. Y en el momento del impacto yo estoy cubriendo puestos de combate, dirigirnos a la balsa, lanzarnos a la balsa y de ahí hacer el abandono del buque. Yo en la balsa estuve 44 horas, que ahí no mataba ni la sed ni el hambre, sino que el frío era nuestro mayor enemigo. Y nosotros nos rescatan a las 12 y cuarto del mediodía y sí es un... no sé cómo decirte, porque es una cosa de emoción de volver a la vida, ¿no? Es casi el 50% de las bajas que se producen en Malvinas, porque son 649 los caídos y 323 pertenecen al crucero General Belgrano. Éramos muy jóvenes, en el caso mío tiene 18 años. Aparte hubo una gran campaña de desmalvinización después de todo esto. Y eso uno lo ha sufrido. No fue fácil, no fue fácil. Que la fe, en el caso personal, la fe me ayudó mucho. Y sobre todo la contención familiar. Hoy por ahí pertenezco a la agrupación Héroes de Malvinas de Berazategui. Es un grupo que hace años estamos trabajando con un centro propio, gracias a la ayuda de la Intendencia, sobre todo acá en Berazategui. Hay un grupo de charla que se llama Sembrando Memoria. Este grupo de charla la finalidad es contar la guerra de Malvinas, el porqué de Malvinas desde el punto de vista de cada veterano donde lo tocó vivirla. Me desempeño como auxiliar de la educación, que eso también como que a uno lo ayuda muchísimo. Porque, bueno, el hecho de estar en contacto con los chicos, con docentes. Y sí, ellos tienen un montón de preguntas. Y eso también a uno lo ayuda, lo ponen bien, porque ellos se ponen contentos. Es un honor para toda la producción de Conexión Sur poner en pantalla el testimonio de un veterano de Malvinas, en este caso un héroe nacional. Nos despedimos en este segundo bloque para reencontrarnos luego de la pausa con mucha más información con la presencia de Ezequiel Martino y todo el deporte. Quedate con noticias breves. Un juez de Azul declaró inconstitucional el juicio por jurados y negó a acusado de homicidio a ser penado bajo este sistema. Científicos españoles aseguran que la estimulación cerebral sin dolor mediante electrodos será habitual en 10 años para mejorar el rendimiento intelectual. En una particular práctica se puso de moda en Estados Unidos alquilar gallinas con el fin de comer huevos frescos y generar experiencia educativa en niños. ¡Suscríbete al canal!